Acaba de salir un nuevo evento en Jailbreac, donde nos regalan unas llantas por tiempo limitado. Y es que si nos vamos fuera de prisión, encontraremos un nuevo apartado donde debemos encontrar 5 objetos perdidos, para conseguir la llanta por tiempo limitado. El primer objeto está dentro de la comisaría, es una revista y se coge con la letra E. El segundo objeto es una pistola, se encuentra en la tienda de armas del pueblo. El tercer objeto está en la tienda de donuts, al lado de Batsese, y es un cono de helado. El cuarto objeto se encuentra dentro de la perrera y es un biberón. El quinto objeto se encuentra en la base criminal de la ciudad. Al lado del container, es una pistola de agua. Y así se vería las nuevas llantas, son bastante bonitas y tiene un diseño de lupa, recuerda que es por tiempo limitado así que corre y consíguela. Espero que te haya gustado el video, recuerda suscribirte y hasta la próxima, adiós. ¡Vamos! Chau.